No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El poseedor del frisbee no se puede mover, solo se puede avanzar mediante el pase. Se juegan dos equipos, cada uno tiene su línea de gol, que es la línea roja, vamos a poner la mitad, línea roja, línea roja, para el centro del campo, va a ser un campo, entonces la línea de gol de un equipo va a estar ahí, el otro ahí. Cuando recepciona el frisbee con el pie pisado en la línea, es un punto, va a ganar quien más puntos tenga. Luego, para cambiar la posesión, no puede haber contacto físico, hace falta, lo más importante, auto-arbitrado, no va a haber arbitrado. Por eso, quedaros con la regla porque lo vais a pitar vosotros, hay que hacer un esto irrespetuoso, es la característica del huevo. Luego, no se puede hacer dos contra uno, para cambiar la posesión, solo puede ser mediante la cogida del frisbee en el aire, que se le caiga el frisbee al equipo que lleva la posesión al suelo, y que pise fuera con el frisbee. Se puede interceptar con todo el cuerpo y ya está. El que tiene posesión no puede estar más de 10 segundos con la posesión. Y si alguno hace falta, ve falta o algo, dice falta. Si el frisbee y el juego están en continuación, se sigue jugando hasta que se pare la jugada y se diga por qué se ha hecho la falta. Si se cambia el juego o ya está parado y se dice la falta, pues se explica, si estáis de acuerdo, falta y se continúa. Y el objetivo meta es que ganan el equipo que más puntos tenga. Así que vamos a ver, cuatro equipos, dos competos, uno subpeto y el que... ¡Vamos a ver, cuatro equipos, dos competos, 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 dos competos ¡Gracias! 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 Yo me faltaba arriba. Ahí. ¡Que quema! ... ¡Para! 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 ¡Para Música ¡Gracias! 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 Lamentas parte en su una... ¡Gracias! ¡Van! ¡Ja! 3, 2, 3, 1 Posición, posición, posición al chaval ¡Vamos a ir! ¡Ya! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Edum! ¡Se va a recuperar! ¡No te va a recuperar! ¡No te va a recuperar! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 Así que ya está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eeey! ¡Todo Vito! ¡Sacás, seca! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Gracias! ¡Gracias! Llevan ya diez minutos. Sí, lo que pasa es que, André, queda uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!